Bien, este es un cuadro para los de plástica que nos tomó Salvatore Cibéis, un artista museo en Canarias, napolitano, así que todos somos muchas cosas, y que reflejó un poco cómo él entendía que tenía que ser el programa museo. Y habla un poco de ese trabajo, es un cuadro que ya tiene 10 años, y en el que siempre es la mirada de los niños, pero la mayoría de estos niños que se ven no son niños, porque vemos a la peña aquí, que tú puedes pensar que son niños en África, en Pakistán, y yo también quería reflexionar cómo esos niños que no están aquí también son los niños. Y como también, y es otra cosa que hemos hablado en estos días, es importante que cuando estemos hablando con nuestros niños, también les estemos diciendo lo afortunados que son de vivir en el primer mundo y de tener la escuela. Los niños con los que estamos no quieren venir a la escuela, es un rollo y es un esfuerzo. Hay otros niños que saben que lo único que les va a permitir cambiar y tener un futuro es tener o no tener una escuela. Entonces, en todo lo que hagamos, podemos ir metiendo una parte simbólica y una parte de un trabajo de cómo lo vemos. Con lo cual, cada obra de arte o cada pieza tiene una intencionalidad para hacerlo. Uno puede trabajar el color y estás trabajando la interculturalidad a través del color, pero si a partir de ese color, tú haces un color y metes algunas imágenes de prensa, de fotografías y tal, de cosas que están ocurriendo, en este momento también estás con estos chavales hablándoles del tema de los conflictos, de los conflictos olvidados, de las guerras, de las situaciones que va habiendo. Con lo cual, es realmente una formación, un trabajo globalizado. Cuando algunas veces trabajáis sobre propuestas que hay en internet y muy interesantes, y digo, pero darle una vuelta y hacer alguna cosa más. Yo creo que los profesores y profesoras sí que tenéis mucha costumbre de irlo planteando, ¿no? Bueno, bien. ¿Podemos apagar la luz? ¿Sí? ¿Podemos apagar la luz? ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Bien. ¿Cómo se trabaja en redes y cómo se hacen los proyectos? Cuando uno tiene una idea y os ilusiona algo, lo primero que tiene son de los amigos, ¿no? Bien, pues Yacuni lo que hizo fue tirar de sus amigos. Él conocía a Enrique Barón cuando él era presidente del Parlamento Europeo y le lío para crear la Fundación Española y luego fue tirando de otra serie de personas muy diferentes, porque él en el mismo saco metía a la gente y él nunca preguntaba. Y cuento una anécdota. Se firmó el contra... La Fundación se crea en el año 99, pero la Fundación empezó a trabajar en España en el año 96. Y lo hizo a través de la Fundación Internacional y del convenio de la Fundación Internacional con el Ministerio de Educación. En el año 96 estaba todavía... Estamos en el último gobierno de Felipe González, siendo ministro de Educación, el socialista Jerónimo Saavedra, que es un canario de rock y además es un hombre que le encanta la música, con lo cual, con veces se firmó 15 días. Esto también es tener lo que dicen en las historias de detectives y es tener oportunidad. Dijo Enrique, lo va a coger, este ministro va a sentar y no hay que contarle mucho. ¿Por qué? Pues porque es una persona que conoce la música y lo va haciendo. A los dos o tres meses, elecciones, cambio de gobierno y he nombrado a Esperanza libre como ministra de Educación. Y en aquel momento, lo que se plantea es, bueno, esto es una cosa del equipo anterior, ya sabéis, pero eso nos pasa en la otra clase. Yo soy del grupo A y estos son los del grupo B y tendemos, como somos mamíferos, son los otros y este es el equipo directivo actual y este es el anterior. Y tú dices, y si antes nos llevábamos, viene a la que ocurre. Pero bueno, somos mamíferos. Y esto era igual, esto es del equipo anterior. Jehudi tenía una entrevista, se entrevistó con Esperanza Aguirre y, bueno, pues de alguna manera ella lo que es, en la antesala, en el ministerio, le dijo, no, yo vengo a ver la ministra, paso usted, a Jehudi, poca gente se le resistía. Cuando él pedía una entrevista, pues poca gente le decía al maestro que no. Y le dijo, no, no paso usted, sino antes de pasar. Yo estoy aquí por este proyecto. Si ustedes creen que esto es un tema político, yo me voy, porque yo de estas cosas no hablo. Yo lo que creo es en acción, en el trabajo, en el compromiso. Esto también habla de cómo era él y de cómo conseguía, sin politizar, que no es hacer política, porque política hacemos todos, cada vez que tomamos una decisión o hacemos algo, sin confrontación plantear. A partir de ese momento se renueva el convenio. Hasta entonces había una publicación en el Boletín Oficial del Estado con diez centros que fueron acogidos y que iniciaron, que fue uno de ellos, por ejemplo, el Colegio Santa en Gracia en Badajoz o el Barrio Mar en Muncia, el Colegio Vical, Barrio y Miguel y Hernández en Madrid. Y a partir de ahí se hizo una convocatoria grande en el Boletín Oficial del Estado para ver qué centros quería hacerse. Imaginar cómo estábamos entonces. Publicación, Boletín Oficial del Estado, los centros se aportaban y a partir de ahí se iba iniciando. Y con el tiempo lo que ocurre es que lo que se plantea es seguir a la Fundación Española y se toma presencia de que esto no es un programa del Ministerio, no es algo por lo tanto que el Ministerio pueda convocar o más que nada gestionar porque la gestión es de la Fundación y desde ese momento con el surgimiento y la transferencia de las comunidades autónomas por lo que se va haciendo confirmando convenios con todas las comunidades. En Sudamería mantenemos otra vez el convenio con el Ministerio. El patronato es un patronato que es totalmente plural. Tenemos a Federico Valle Zaragoza que fue Ministro de Educación con Adolfo Suárez y tenemos por ejemplo a José María Gil Robles que fue Presidente del Parlamento Europeo por el Grupo Popular. Lo que quiero decir es que cuando Yehudi y cuando nosotros planteamos trabajar tenemos esa visión progresista que entendemos que siempre tiene el arte porque el arte no está muerto, siempre transforma, pero no hacemos el ideario entre el progresismo a nivel de conciencia y de persona y el progresismo a nivel político. Quiero decir que la Fundación considera que todos los que estamos y colaboramos somos personas progresistas y luego en las convicciones personales uno puede ser de derechos o de izquierdas, lo que uno creo que no puede ser retrógrado en ningún sentido. Son cosas distintas a veces de lo que es la política con mayúscula que es el gobierno de la poli, de lo común. Es bueno los que no estudiamos griego y latín volver a ese concepto y a veces las humanidades por ese concepto. La política es el gobierno de la poli de lo que nos dotamos para trabajar juntos y no el sectarismo que se hace a veces y el reduccionismo en el que estamos ahora. Y esta pluralidad en el que tenemos artistas artistas como María Emilia Otaola, que es una artista plástica catalana, que tiene una obra muy significativa y muy interesante. Humberto Orán, que es un chelista, canario y ahora se dedica más a lo todo lo que es la promoción de jóvenes en el marco de la música. Y tenemos la princesa de Grecia y lo que sigue su majestad la reina de Sofía porque ellas fueron discípulas de alguna manera del maestro. Las dos en la familia real griega, que en realidad venían de Alemania, a ellos les gustaba la música y Yehudí les dio algunas sesiones a él. De ahí que el compromiso de la reina con la fundación no es como reina de España, sino como Sofía y lo hace desde su posición personal. Y esto también es importante porque a veces decimos, ay, esta es reina, yo no soy monárquica, yo en las ocasiones, en los últimos trabajos que he tenido, he tenido la suerte y la desgracia de que ella ha sido la presidenta de honor y siempre le he dicho lo mismo, perdone señora, pero yo soy republicana. Y le digo, para mí esto no es un problema, si no es para ti digo, pues para mí tampoco, porque es una señora muy coherente en todo lo que están aquí. Cuando nos dieron la Gran Cruz de la Solidaridad Social, que se concede por el Consejo de Ministros a la entidad social que más ha trabajado durante ese año, por lo que son la defensa de los más desfavorecidos, no la concedieron en el 2004, siendo presidente del gobierno José María Aznar. Estuvo muy bien, porque me llamaron el día 8 de enero, yo creí que era una novatada todavía del día de los inocentes, me dicen, la secretaria de Estado quiere hablar contigo, y luego, esto, alguien me está... y se me pone, soy Concepción de Alcausa, secretaria de Estado de la Secretaría, de los inocentes, yo buscándole, ¿eh? Se ha buscado la... intentando que el ordenador fuera más rápido para verlo, y efectivamente. Nos la dieron además la Gran Cruz junto a Cruz Roja, porque los compañeros de Cruz Roja no saben por qué tienen que compartir la Gran Cruz de ese año con nosotros. Yo les decía que claro, ellos eran más grandes, más importantes, pero que lo que nosotros hacíamos era muy novedoso, muy interesante. Y era ministro en aquel momento de servicios sociales, vuestro muy querido Zaprana. Imaginaros el papelón, Enrique en aquel momento era presidente del grupo socialista a nivel europeo, y José María Zaprana se acababa de hundir el prestigio, y hacemos un acto en el Palacio de Alcausa para entregarlo. Y Zaprana en aquel momento dijo que nos habían concedido a la Gran Cruz por el trabajo tan magnífico que hacíamos y la valoración que había recogido de sus técnicos y de todos los equipos de todos los territorios. Dice que no es por las trayectorias y por las ideas que defienden algunas personas, que todos entendimos, bueno, esto digo que en el plano más las situaciones, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido en Valencia? Y ahora también contaré un poquito, es un poco de chascarillo, pero también es para situar lo importante que es el trabajo en red, que como durante el gobierno con Zaprana nos lo habían dado la Gran Cruz, estupendo, pues la gente pensó que éramos del equipo de Zaprana, y cuando Zaprana aleja Ministerio y después con el cambio en Valencia con Cannes de presidente, no lo renuevan el convenio en Valencia. Y cuando yo voy a preguntar, me dicen, es que eso es el otro equipo. ¿Qué equipo? El otro equipo era porque pensaban que, como Yehudi firmó con Zaprana el convenio en Valencia, pues que éramos. Y bien, todo esto conforma que todos tenemos nuestras preferencias, nuestras vocaciones, nuestros gustos, nuestras sensibilidades. Y el trabajo en red que proponemos es siempre vamos a trabajar desde lo que tenemos en común y de lo que somos capaces de construir. El concreto del Ministerio de Educación lo hemos mantenido desde el año 96, que se ha ido renovando durante todos estos años y se ha renovado incluso en momentos en el que, pues con la ley de calidad, por ejemplo, del ministro Bers, lo recordaréis, todo el tema del área artística parecía que no quedaba muy bien un buen lugar, pero en las reuniones que manteníamos, como Serrao Mendo, secretaria de Estado, que ella era miembro del patronato, ella consideraba que un proyecto como este debería, era una herramienta muy interesante y muy necesaria para trabajar en todo lo que son los temas de cohesión. Digo que incluso alguien que tú puedes decir, esta ley que no era muy afín a nosotros, bueno, había sensibilidades que sí lo hacían. Entonces, a veces estamos más viviendo la confrontación que en el tejer punto. Es con lo que hay, qué puedo hacer y qué puedo conseguir. Desgraciadamente muchas veces me da la sensación que habéis descartado en el trabajo de los artistas a algún profesor, con esta no hay nada que hacer, con este no hay nada que hacer. Uf, entonces es, demos siempre una oportunidad porque aquel que menos nos entiende, que menos nos comprende, que menos está a favor, es el que más nos necesita y donde yo debería de potenciar, igual que con el trabajo de los niños. Es decir, lo que hacéis con los niños, que nunca vais con ese niño que triunfa, que tal, que sí. Y en ese trabajo, yo creo que esa reflexión es importante para hacerlo. En el 2014 el patronato, intentando fomentar todo lo que es el tema de representatividad y transparencia, incorporó una persona como representante, director de un centro, como representante de los centros educativos en las fundaciones, que entonces era el director del colegio Vic Álvaro, que además es hijo de maestro y maestra y nieto de maestro y maestra, que eso también, porque lo habéis conocido, da mucho en paz en lo que es la defensa. Y además es que desde la educación en sentido muy amplio, muy global, hay una representante también de las personas voluntarias en el patronato, y además tenemos que elegir a otra persona, porque la persona que lo llevaba, Pedro Luis, ha dicho que ahora en diciembre terminaría y que entiende porque a nivel profesional está metido en muchas aventuras y que no está dinamitando, entonces, bueno, pues veremos a ver entre todos los voluntarios. Y luego hay un representante para el tema de los artistas que es Pedro Luis, que muchos yo creo que le conoces. Bueno, aquí tenéis un poquito también, porque todo este encuentro para los nuevos hemos estado hablando del programa Museo. El programa empezó como un programa y hoy en día es una metodología de trabajo y eso nos costó mucho, esa reflexión a nivel internacional, porque en realidad un programa es una cosa y un modelo de trabajo es otro. Y aquí lo que se plantea es un modelo en el que se trabaja desde pedagogías que vienen de la educación no formal en el ámbito formal, y eso es una seña de identidad, en el que se incorporan lo que son herramientas del ámbito de área artística, pero realizado por artistas. Y esto también es importante, que lo he hablado estos días, que muchas veces hay un plagio, igual que se plagia una obra, a veces hay un profesor que, a ver, que ha hecho cosas de teatro, que hace cosas muy buenas de teatro en el cole, que ha hecho sus timitos, pero que es un docente, aunque haga cosas muy buenas, es un docente y es diferente. Para que haga el programa Museo y para que esté la metodología Museo tiene que haber un artista, un artista activo. Lo comenté, hablaba de Rafa, un profesor que cuando llegó en Museo dijo, yo me pido una excedencia, que voy a ser, que quiero ser artista. Pero cuando tú estás ahí, no estás como docente, que aunque te guste lo que haga el artista, eres docente y tienes un curriculum y tienes también un compromiso y una obligación con tu puesto de trabajo. Tú lo puedes dar de otra manera, pero en el fondo al final tú vas a evaluar, tienes que valorar y, bueno, tú tienes un código odontológico en el que también tienes unos compromisos para hacer. Entonces, lo digo porque en algunos sitios dicen, pues metemos todo el área artística y nosotros hemos hecho formaciones para profesores con diferentes universidades, cursos de verano, con artistas museo y luego cuando hemos ido a los convenios nos han dicho, bueno, pues en vez de tener tantos centros museo y tantos artistas, ahora como ya tenemos formados a todos los profes, que se han formado este año en 150, pues eso basta de museo. No, para que haga museo tiene que haber. Y yo creo que todos los que estáis trabajando en el aula con un artista, lo sabéis, porque eso fue también la visión y la misión que nos encargó Yehudi, esa mirada que complementa, que se trabaja en igualdad. Yehudi planteaba desde un respeto impresionante a los docentes al ámbito educativo, sabiendo además y siendo muy conscientes de que había que hacer una educación y una escuela pública, es decir, un niño que es un niño prodigio, que crea además diferentes proyectos. Él tiene la Academia de Música Yehudi de Merugin en Inglaterra, él nombraron los británicos, los indeses que tiene como su hijo, porque un lote es tal. Y creó otra academia y otros centros de experiencia en Suiza, en Alemania, pero él en su testamento vital, lo que me crea es que es por luchar contra las injusticias que he visto a lo largo de mi vida, por la que creo una fundación que lleva mi nombre. Y la fundación que lleva su nombre, la única es la fundación Yehudi de Merugin, que hay una en Alemania, otra en Bélgica, en España, para aplicar desde la metodología del arte, la transformación y el cambio en el ámbito educativo. Y eso también es una señal de identidad. Bueno, pues cuando algunos se acercan a nosotros, como yo lo dije o algo, nosotros decimos que nosotros, de las dos pasiones confesables del maestro, seguro que tenía otras, pero que no nos contó, de las dos confesables, que era la música y la defensa por las más desfavorecidas, nosotros nos quedamos por la defensa de los más desfavorecidos para hacerlo. Porque algunos se acercan para que apadrinemos o acompañemos a un niño prodigio, no podemos hacerlo, y además porque piensan que es una fundación que como la que un judío tiene dinero, que vuelve a ser otro estereotipo. Que un judío fue alguien, como decía Enrique, que cuando la segunda guerra mundial se dejó de dar conciertos y cogió su violín y se fue con las tropas aliadas. Y él lo que hacía era generar espacios de evasión en esos momentos, tanto para las tropas imaginar la situación. Y una de las cosas más duras que le tocó hacer era cuando se liberaban los campos de concentración, cuando llegaban las tropas, él iba con los campos, llegó al campo de Bergen-Bersen, donde falleció, donde asesinaron a Ana Frank, y entonces cuando llega aquí, claro, esto a mí me sorprendió mucho, porque uno piensa en la liberación de los campos, pero todas las películas que hay sobre cuando se libera un campo termina la liberación y todos felices. Pero claro, ¿qué pasaba después? Que pasaba que esa gente durante meses seguía viviendo en los campos, porque ya les daban, digamos que en otras condiciones, pero uno seguía viviendo. Entonces él se quedó con, que iba con otros amigos, y lo que hacía es que por la mañana se ponían a tocar el violín, y tocaba, porque era una forma de orar, de hacer catástrofe, bueno, de todos estos, estos, en ese momento y en esas situaciones se dice que hay que condenar a los nazis, pero no se puede condenar al pueblo alemán. Y eso es una seña también de no trabajemos desde el rencor, no trabajemos desde el dolor, e intentemos buscar de cualquier cosa. Tendo en cuenta que le da judío, que cuantos amigos, conocidos y familias, digo que dentro de la genealogía del pueblo judío, que hay una genealogía que uno sabe de quién es hermano, de quién y de dónde viene, y todas estas situaciones. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo presente. A raíz de todo este trabajo le quiero el premio más importante que da el gobierno de Israel, una vez constituido como Estado, y entonces en aquel parlamento él dijo que estaba feliz, o que estaba en la tierra de sus hermanos de Salos, pero que su felicidad sería completa cuando Jerusalén fuera la patria de los palestinos y los judíos, porque el padre Abraham los había puesto a todos en el mismo sitio. Con esta seña de identidad, pues unos aplaudieron y otros se quedaron francamente decepcionados. Eso habla del talante, entonces eso intentamos que sea así. Y junto a esto también otra cosa, pues que el intentar ser buena gente, consensuar, no provocar conflictos, crear buen ambiente, lleva que muchas veces se tiene que tragar todos los sapos y culebras. Y uno no sabe a veces si dices, voy de pringar por la vida, he visto el sitio, me he echado para atrás para que el coche saliera bien, y en esto que mientras yo estaba esperando para que el otro saliera bien, abrimos listos y se me ha colado. Bueno, eso es el ejemplo de la vida, o estás en el súper, le cedes a una persona, el lugarito que se pone. Bueno, ¿cómo celebramos estas dos partes de ser buena gente y ser enérgico? Bueno, antes os he dicho, por favor, un poquito de atención, y eso es enérgico y luego que siento fatal. Pero también es algo que digo, desde ese respecto del compromiso con lo que estoy haciendo, también tengo que ser enérgico, enérgica. Cuando estoy trabajando con los niños, tengo que hacerlo, cuando estoy en mi aula, cuando estoy. Porque los estados de ánimo no son ni buenos ni malos. Y el trasladar, tenemos que trasladar también desde un proceso de educa y de culebra. Y cuento otra anécdota, que es Anne Nair, que es un eurodiputado francés de origen Jair Argelino, que es una persona que ha trabajado mucho en el marco de la interculturalidad y la migración, y que tiene escrito muchísimos libros. Uno de los más interesantes, es de los últimos que ha escrito, que se llama ¿Por qué se revelan? Y es todo el tema de los movimientos que se generaron de la primavera, esta revolucionaria de los pueblos de cultura musulmana. Y es muy interesante. La primavera árabe es muy interesante. Entonces, en las elecciones salió elegido como diputado por el gobierno francés. Entonces Jair Cudé le llamó, le dio la enhorabuena, y le dijo, mira, voy a estar en París tal día, y quedamos, ¿no? Y Samir dijo, súper bien. ¿A qué hora? Pues mira, tengo un huequecito a las 8 de la mañana, y dijo, no sé, tal día a las 8 de la mañana, sí, sí, es que es el hueco que tengo. Entonces pues estuvo, bueno. Llega al hotel, y le dice, no, le dice el maestro que suba, y entonces Samir ahí me comentaba, dice, pues yo según entré, me abrió la puerta, dice, a ver, me abrió la puerta de la habitación, y me dijo, he seguido tu obra, he seguido tus discursos, tenemos una relación, sé tu trabajo, yo espero que todo eso que has dicho, ahora que tienes la oportunidad, consiga refrendarlo con las convicciones y con el trabajo dentro de tu grupo político, de tu grupo parlamentario, ¿no? Y claro, dice, sí, sí, maestro, yo lo estimo de ellos. Fui a hacer Ademán, y me dijo, y perdona, es que tengo muchas cosas que hacer, ya tenía 77 años, y eso yo creo que a veces se lo puede permitir alguien que ya en la vida no tiene tal, pero eso habla también de, también si podemos definir lo que es lo importante, de lo que es urgente, y lo que es lo evidente, y de priorizar a veces lo importante para uno, lo importante para otro. Bien, nosotros por tanto empezamos con el programa MUSE, que al final el programa es una metodología, y los otros programas que estamos desarrollando utilizan la misma metodología de trabajo, es siempre trabajo desde el arte, desde el arte programista para transformar. Arte por la convivencia es un programa que lo que intenta es trabajar desde la metodología MUSE, pero fuera del horario directivo, en ese punto por lo tanto ya buscan los docentes en el aula, y es un trabajo que tiene mucho más que ver en el ámbito de lo social y colaboración con servicios sociales de orientamientos y de las consejerías de educación, y también en el que se va generando todo un trabajo en red con ONG y otras entidades, en trabajos que se hacen muy de entorno, de barrio a esos niveles. En este trabajo y en esta reflexión se gestó la campaña de Enseñame África porque cada vez que planteábamos el tema de trabajar la diversidad y en los espacios nos encontrábamos que el continente más desfavorecido y el menos conocido y el que menos se veía era el continente negro. Yo siempre comentaba a los compañeros, diría que a vosotros se los ven mucho mejor que a los blanquitos estos, y sin embargo todo el mundo quiere ayudar a África, África no necesita tanto que la ayuden como que la dejen y no sigan expoliando sus recursos. Cuando empezamos a trabajar en Senegal, que fue el primer proyecto y nos reuníamos en en la zona de Yoa y con los pescadores. Dino Enrique habíamos quedado con la asociación de pescadores, con diez o doce, y yo creo que había trescientas personas. La gente pensó que a que yo era un tubuto. Y los chavales lo que le decían es, nosotros antes salíamos con nuestros cañucos y tirábamos las redes y volvíamos con el pescado necesario. Ahora cada vez tenemos que salir y ir más lejos, en el mar porque no hay pescado, y en uno de estos ir más lejos nos coge una corriente y nos llevó a Canarias. El primer cañucos que llega de Senegal a Canarias no llega por una intencionalidad, llega por una casualidad de las corrientes que te van llevando. Y ellos lo que planteaban era, ¿por qué no hay más veces? Pues porque en las aguas internacionales están las grandes empresas multinacionales de pescado, japoneses, canadienses y tal, que echan estas redes industriales y entonces están esquilmando el pescado antes que lleguen a las áreas jurisdiccionales. Y además es que en vez de crear lo que son factorías de transformación del pescado, en Senegal se llevan el pescado y esas factorías de transformación y todo eso lo están generando en otros sitios y en los que hemos hecho los viajes solidarios lo hemos visto, ¿no? Para hacerlo. Bueno, es un juego que impacta mucho cuando tú estás hablando con personas que tienen una formación, que tienen una forma de vida tradicional, que ahora decimos que hay que volver a lo rural, a enmarcarnos con la naturaleza, ellos que nunca han quisido en otra cosa, al final lo que les estamos quitando son esos recursos. Nosotros empezamos a trabajar aquí en la campaña con una propuesta que se realizó en Buenabrada, de empezar a construir escuelas, porque cuando lanzamos eso todo el mundo dijo, ay, yo estoy dispuesto a ayudar a África y yo me voy a Senegal a ayudar a los profeses. No necesitan tanto como que los conozcas. Empezamos en marcha lo que es la campaña de Senegal y África y lo que eran los viajes solidarios, en lo que os planteamos que posiblemente este año luego retomemos, que si en Semana Santa queréis hacer un viaje, Senegal, sin duda, que es vuestro destino, pero que meter a una agencia de viajes, que siempre hay un margen comercial, pues que lo hagáis entre lo que es el proyecto con la amputación, que se va a encargar de todo. El precio, por decir algo que no sé ahora mismo lo que estará, pues son 1.100 euros, un viaje, todo incluido, pues lo vamos a hacer. Y el margen comercial, es decir, la diferencia entre el coste del viaje y lo que os va a costar, cada uno decide de los proyectos que va a visitar dónde quiere invertirlo. Entonces se están construyendo lectrinas, se están construyendo aguas en zonas rurales, se está llevando material, hemos construido un colegio grande, que dentro de los rankings de los colegios mejores, el colegio fue en la brada de Sanoté, en un suburbio de Dakar, durante dos años ha sido el primer, ha estado entre los diez primeros colegios, por resultados, en Senegal, y dentro de los treinta mejores, el único colegio que era público. Una vez que se construye la escuela, nosotros las donamos al gobierno, pues lo dota con profesores. Cuando uno lo dota con servicios y con aseos, porque se construyen los colegios, pero se les servía la parte sanitaria, no las dotan. Ahora desde el 2015 sí que están construyendo escuelas ya con dotación sanitaria, pero claro, si tú construyes las cosas eléctricas y no hay presupuesto para limpiarlas de vez en cuando, pues al final eso se queda impracticable y pues estás generando otra situación, ¿no? Bueno, pues estos viajes que yo creo que es una forma de conocer, es una trampa, os aviso, porque el que va, el que va, no solamente que vuelva, sino que cuando tú conoces, porque los que hacen de guía son profesores senegaleses de clases de español, muchas veces nos llevan a sus cores, a sus institutos, nos muestran el trabajo, nos alojamos en sus casas y nos van contando la otra historia, la historia real, de cómo se vive, qué se hace, qué tal. Cuando tú has compartido con ellos, al final te implicas y vuelves a tu poli y le dices, nos vamos a hermanar con este sitio, con esto, con lo cual se va generando redes, que era lo que pretendías y tú sigues ahí el proyecto haciendo y actuando. A ver, está muy bien, pues decir, yo voy a apoyar las manos unidas o yo voy a apoyar a esto, digo que cada uno va diciendo, sale de Chile, de UBITED, pero esto al final es alguien que tú conoces, que tú haces, que tal. Y luego esto se suma también que luego organizamos el viaje de retorno en el que profesores senegaleses vienen a España, que los alejamos en nuestras casas y que al final pues se hace ese intercambio, ¿no? Bueno, ahora en el autobús yo creo que Cristina os puede contar, también porque ha ido al viaje, Natalia también ha estado y otros compañeros, bueno, porque son al final viajes en el que uno va descubriendo pues esas otras realidades. Cuando llegó la crisis en el 2014 estuvo genial, porque todo el mundo, incluso los más solidarios, lo que nos decía era, sí, sí, solidarios con África, pero que hay de lo mío, ¿no? Con la crisis que hay aquí, con la situación. Y nos dimos cuenta una vez más que somos mamíferos, que al final es lo mío, nos ha bajado sobre la crisis de no sé qué, tal, porque todos somos muy generosos o podemos serlo en unas determinadas condiciones, pero en otras pues como que nos cuesta un poquito más. Entonces realmente lo que optamos fue, esto no es un tema de África y eso no es un tema solamente de convivencia, eso es un tema de derechos humanos, incluso cuando pusimos en marcha todo lo que es la campaña clara de defensa de los derechos humanos, se incorporó Jesús y desde ahí va incluido en todo lo que son los procesos. El programa Musei, siguiendo el legado y la misión de Yefuli, no puede ir alejado de lo que es esa defensa de los derechos humanos y los derechos de la infancia. Para conseguir eso y sobre todo desde la crisis y sobre todo porque no hay recursos económicos y muchas veces no hay muchas voluntades, pues lo hacemos a través del programa de participación social y voluntariado, que ahora os contará un poquito Jesús también. ... ... ... ... ... y y y y y con la que está cayendo ahora mismo, con la que nos vuelve a caer otra vez porque ahora también estamos en un momento yo lo de lo que está no de la muy pequeña, pero hay que decirlo tú no también lo de, a ver, el recorte ahora tenemos que, que si, no, que si que tenemos que controlar todo el gasto, que si la guerra de Ucrania, que si Estados Unidos que está y venga, que si bueno, no, como está en todo, como está en todo o sea, estoy en el buen y yo, porque no puedo ser voluntaria tú puedes ser voluntaria pero de las que las niñas y las niñas pueden ser voluntarias hay hay un problema ¿cuál? de la edad 14 años, si eres más pequeña es que yo te voy a decir muy pequeña no sé, no sé qué pensáis y no se puede hacer algo a ver, somos pequeñas ¿vale? pero dentro de nosotras hay muchas ganas de hacer cosas yo creo que sí, claro hay una voluntad que es lo primero y además es que yo he estado aquí a ver si me está, si me está en mi maestra yo no sé pero voy a pasar a la casa porque igual no te falta alguien ahí de nada que me ha dado ¿eh? si me está en mi maestra claro yo me he ido subiendo a ella para decir a ver que está lo que parece es que para el final porque claro a mí, mi maestra me produjo inquietud y quiero saber de ella y luego del punto que se viene aquí te juro que es un sitio en donde oye, la gente me encanta bailar ayer por la noche pues estoy sin madre siempre la madre mía me estuve ya hasta las dos de la mañana hasta las dos de la mañana con bailes y cantos y de todo había uno que estaba desajorado bailando no paró en toda la noche una cosa una cosa impresionante yo, ah, muy bien, ¿eh? oye, digo yo que pensaba que mi maestra tan modosita digo, viene a estos sitios y se encuentra con gente como ella pero no solo es solo eso no solo es no más no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, general hay donde nos tenga juntos 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 y juntas y juntes también bueno, eso también uy, madre mía que debate que eso también me parece interesante que si lo genérico que si las A, las C, las B si el femenino eso es de lengua ¿no? eso es de lengua y dramática, ¿no? eso es lo que yo pensaba eso es lo que yo pensaba pero no no, no ahora las niñas somos las niñas no, no pasa nada a mí los cambios están bien ¿no? sí ¿no? yo lo que estoy aquí descubriendo un montón de cosas yo me la oculto y cada vez que me yo les dejo mi nombre y me roba ¿no? ¿estoy cambiando? ¿o eso cambia? cambia la vida no soy vida ¿no? 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 pues ahí estamos ahí estamos ahí estamos ¿hieres que los demás cambias? mira la cara que tienen ahí y la que tienen hoy ha cambiado la cara que tienen hoy ¡eh! 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 Mira si te parece bien. Está concentrado. Sí. Para no ver. No sé, con el corazón. No sé si está. Estaba viendo algunas caras. Estaba yo muy contenta de ver. Está muy contenta. Está en el punto igual de moro. Hacen esfuerzo. Es que ha tenido que dar luego los colegios para que lo miden. Hacen esfuerzo. Hacen esfuerzo. No, no, yo tiene. A ver, es un poco... Digo, a ver, sí. Sé que detrás de eso hay un gran corazón. Ya sabes que eres un poco... No tengo que decir nada. Bueno, pues oye, a ver. Yo lo que quiero es que solucione ese tiempo para la niña que quiero. A ver, yo sé que el tiempo... A ver, eso me lo dije ni mal. El tiempo es como niña. El tiempo solo. Y yo, bueno, oro, pues a mí nadie me da oro. ¿Dónde está el oro? Pero luego sí me doy cuenta que, ¿sabes? Tener tiempo para jugar es importante. Tener tiempo para estar con las amigas y los amigos es importante. Tener tiempo para aprender también. Y yo, pues, soy muy curiosa. Mira, me he venido aquí desde mi casa, siguiendo a mi maestra. Fíjate tú. Si soy curiosa o no. Y entonces, tenemos tiempo para muchas cosas. Así que, yo que estaba viendo, me estaba viendo por ahí. Estaba viendo que los niños y la niña del general. Y los niños y la niña del aquí, vaya. Oye, a mí no me importa. Yo me voy al general, eh, con ellos. O sea, le falta. Yo como niña me voy con ellos. Yo le engaño a mi madre, le digo que me voy. Bueno, o no sé, sí, con la gesta. O bueno, igual lo entiende. Y me deja que ir a la cosas. Y me deja que ir a la cosas. Yo le digo que, como tú, se guiaron, se guiaron diciendo, ¿y esto qué hago? Sí. Y se guiaron y consiguieron en cuatro meses cerca de 15.000 euros. 15.000 euros porque iban en todas las tiendas del municipio. En Fuenlabrada, que fue un niño. Sí, sí, sí. Pues iban en todos los sitios. Iban a todos indicándoles, diciendo cosas y tal. Y luego, con ese dinero, yo creo que yo el ayuntamiento, pues en mi subrario, construyeron una escuela. ¿Y sabéis quién fue quien inauguró la escuela? ¿Qué? Pues un niño y una niña de Fuenlabrada. Porque, a ver, ¿de quién había sido la idea? ¡Hala! Se lo voy a decir a mi maestra, ¿quién en el mismo pueblo? Claro. Pues fuera y la construyeron. ¿Y la escuela? Se llaman Fuenlabrada. Y cualquierísima escuela de los niños. Ahora tengo un problema. ¿Qué? Que cuando volvieron estos dos niños, tuvieron que pasar por todas las escuelas, de Fuenlabrada para contarles... ¡Ay, no! Porque, claro, el regalo no era de ellos. Claro, era de todo el mundo. Claro, pero si están bien. ¿Esta respuesta? Ah, yo sí, claro. Bueno, y si van a otro niño o otro niño, no pasa nada, ¿eh? Pero, bueno, a mí me gustaría ya. Por todo, claro. Yo, no sé. Yo sí. Claro. Sí, es que es un contrato como voluntario. Ya lo han reclutado. Claro. Sí. No hay. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, oye, yo voy a tener que ir a buscar a mi maestra. Y le voy a contar que la he visto. Bueno, no la he visto, realmente. Porque yo estaba, yo he estado en tubo y ella no estaba. Que se ha ido. Se habrá ido de vacaciones, la amiga Fugger de la Sierra. Al pueblo, es un parque natural. Entonces, se está haciendo todo lo que es una ruta de senderismo ecológica. También está trabajando en los objetivos de desarrollo. La seta ya me lo dijeron ayer, es que la señora dijo, yo iba a subir y me regresaba y le dije, es una seta de todo tipo, ha dicho, madre mía. Y también una cosa muy importante, también me han dicho, lo he vivido, he vivido y lo he comido. Y ha mejorado y ha combinado. Y el servicio, me lo han dicho, me lo han dicho. Yo, el año pasado estaba, claro. Pero ese año lo he dicho, ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado. Vamos mejorando. Parece que las cosas se estancan, pero no. Pero, eso es bien. ¿Cómo vas a traer las pantufas para adelante? El 50, ¿qué? Y las, claro, cambiando. Bueno, pues yo creo que... Seguro. Muy bien, pues bueno, yo creo que está como muy resumido todo lo que se pretende. Desde la acción, la reflexión, la evaluación, el decir las cosas, el hacerlo. Bueno, con María teníamos un debate, porque la primera vez que hablamos en la fundación de que teníamos que hacer una programación. María me dijo que si yo quería encorsetar el arte. Entonces, imaginaros lo duro que suena a esto. Porque, claro, es la espontaneidad, todo tiene que fluir. No, hay que dar un marco, pues estamos trabajando dentro del ámbito educativo. Y, de alguna manera, cualquier artista sabe lo que está la técnica, toda la capacidad de hacerlo. Entonces, pues si no trabajamos conocimientos o una didáctica a todos los niveles, no estamos avanzando. Y por eso también, nosotros pusimos en marcha el programa Arte en Escena, que lo que era, era como unas pequeñas ayudas a la producción de espectáculos o actuaciones de caros artistas. Por el tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es una cosa muy perversa. Y es que los niños no los llaman artistas, sino que al final los llaman profe, maestra, y que os asimilan a un profe. Claro, yo insisto, no, 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 si es que sois artistas. Y en Estimpa, como te ven siempre en el aula y te ven siempre ahí con el maestro. Entonces, Arte en Escena lo que intenta es que producciones, trabajos vuestros como artistas o obras, los pudiéramos proporcionar. Bueno, con la crisis nos ha costado mucho el poderlo hacer. Nosotros que a veces, sobre todo porque, por lo que nos ha contado aquí esta Peque, que anoche hubo mucho arte, me lo he perdido, pues de ahí se generan luego incluso trabajos conjuntos para irlo para hacer y montar. Es que si uno monta algo, trabaja algo, aprovecha de unos y otros. Y eso se gesta en una producción, en un espectáculo, en un proyecto. Nosotros les ayudamos a algo para lo que es el inicio y cuando tengas que hacer ese ensayo general, los previos y tal, que lo hagamos en colegios muses, en el que nosotros facilitábamos un dinero inicial, que cada producción era en torno a 500 y 3.000 euros, que no daba para mucho, pero que era un inicio, bueno, pues para el tema, por ejemplo, de los que comentabas allí, ¿no? El uso de los, todo el trabajo de las propuestas que íbamos intercambiando, ¿no? No quedan solamente emociones, sino el profundizar en los deseos, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros tenemos convenio con diferentes administraciones, con diferentes ayuntamientos y muchas veces el ayuntamiento, como va a ser en el caso de hoy, en los actores, nos cede el teatro para que llevemos una producción. Cuando te cede el teatro, pues en vez de que te lo ceda por un día, te lo cede por tres, el primer día van niños del programa Muse, con el segundo caso, se pagan gaso y el tercer día son los beneficios para el artista. Digo que estos son truques, a veces, que te permiten conocer y sobre todo llevar a diferentes municipios, entidades, otro tipo de hacer, de arte, que no son estos productos comerciales, o productos de otro tipo, ¿no? Porque a veces los que programan las salas comerciales a estos niveles, pues optan siempre por un mismo tipo de trabajo, de producción. Y luego, bueno, todo esto lo marcamos dentro de lo que son los programas de formación y las acciones de formación que ya hemos ido abriendo, y lo que es el marco de los proyectos europeos, que surgió como una estrategia para conseguir recursos. Esas son las tres de comunidades autónomas en las que estamos trabajando con realidades muy diferentes. En Andalucía, el presidente de la Junta ha sido patrono de la Fundación. Juan Moreno, en el trabajo que estuvo con la Fundación, resultó ser una persona implicada, con ganas, y muy afín a lo que es el trabajo que podríamos ir desarrollando. Y nos hemos reunido y tenemos compendio con ellos. Con el anterior consejero que venía de Melilla, como Melilla ya se ha ido los compañeros, trabajamos en todos los centros, pues nos conocía perfectamente y nos cogió mucho cariño para desarrollarlo. Y ahora estamos en un impas que hay que volver a renovar. Todo este cariño y todo este trabajo que se hace, es necesario e importante, si no, lo podríamos trabajar. Pero en este marco también nosotros decimos que esto tiene que ir acompañado también de la dotación de recursos económicos. Y eso pues tarda en llegar, y en este camino vamos buscando otro tipo de financiaciones y cofinanciaciones. Entonces en Andalucía nos estamos financiando con diferentes proyectos de la Junta, de las comisiones de asentismo, de los proyectos de cooperación territorial, de los proyectos PROA. Bueno, ellos tienen una forma de trabajar en la que convocan muchos proyectos que piden los centros, y es una señal de identidad, y una vez que lo pide el centro es la Fundación la que lo va ejecutando. En Asturias tenemos convenio con la Consejería de Educación, es la última comunidad en la que ha entrado. Estamos trabajando en estos momentos en cuatro centros, entrando nuevamente a través de un proyecto de innovación, y se subvenciona a través de la Consejería de Educación y la Consejería de Servicios Sociales, con una clara también diferencia en el marco rural. En Castilla-La Mancha se financia el convenio, uno de los convenios que en la literatura está más completo y definido los puntos, el trabajo y el compromiso, con una pequeña dotación económica, y el resto viene de la dotación de diferentes proyectos de la fundación y de dotación nuestra. En Galicia se inició el proyecto en el marco del convenio con la Consejería de Educación, y ahí estamos trabajando con la Fundación Paideña, si estáis en la web vais a la observa, y también con subvenciones de diferentes instrumentos, como el Ayuntamiento de Educación, en el que, pues, un poco como ese reconocimiento y ese apoyo también, porque han donado Enrique Barón y su hijo, que al final es el diapositario de la obra de su madre, una serie de cuadros ahora, sobre María Casares y, digo, muy bonito al final, cómo se une, y esto se pita aquí en inglés, María Casares, que fue, digamos que actriz, actriz exiliada, hija de un político que fue un marco de coherencia en el trabajo, y al final la política, la ética y la estética también se conforman en lo positivo, y también vas a ir haciendo, en vez de estar haciendo. En Bucía la subvención viene de otras consejerías, ya que los proyectos europeos, educación de la capacidad económica, en Melilla y en Europa lo hicimos a través del convenio con el Ministerio de Educación, y, bueno, estamos trabajando prácticamente en todos los centros de primaria, en las dos ciudades, y en cierta hay siete institutos en estos momentos, por lo cual es muy importante por parte del Ministerio. En Valencia tenemos un convenio marco con la Generalitat para el Sala, que se firmó y es indefinido, siendo Ministro Taplana, y no me he vuelto a volver a renovar, pero el convenio nos permite trabajar en el salario lectivo, sin aportación económica, que viene de otros proyectos y otras actuaciones, y ahí nos tenemos que ir reinventando cada año con un montón de actuaciones. En Madrid tenemos un convenio que firma el consejero, es el convenio en el que nos reunimos trimestralmente para evaluar, para analizar, desde que ya venía a hacer objetivos a todos los niveles, que no ellos no dan partida económica, pero se permite el marco y la financiación viene de las administraciones locales. En Extremadura hay convenios con la Junta, y la Junta que viene de la Junta de Extremadura, con un trabajo, yo creo, muy coherente, muy comprometido, y ahí hay una sintonía desde el principio que nos aúna para que lo logremos implementarlo. Cada año entran dos o tres centros, estamos trabajando en zonas rurales, también con el apoyo de la Diputación de Badajoz, y también con los de todo el área de servicios sociales, siendo muy conscientes de que esto es un proyecto de intervención social, también en el ámbito educativo, y que hay que apostar en esa línea. En Cataluña tenemos el convenio con el Departamento de Educación, y la financiación viene de los ayuntamientos de la Administración Municipal, y en función, por lo tanto, de cada ayuntamiento, de cada regidor, pues tenemos a veces museos de primera y segunda categoría. Tenemos lugares donde tienen dos distintas artistas por grupo clase, prácticamente, y pueden tener 36 sesiones, y cada niño tiene un día a la Semana Muse durante todo el año, y tenemos en otros distritos, como en Amina, o en sitios mucho más que en el área. Los desfavorecidos son que solamente hay 12 sesiones para trabajar en cada distrito. Y con estas realidades nos tenemos que ir adaptando para irlo abordando, ¿no? En Canarias tenemos el convenio en marco con la Consejería de Educación y la Educación Económica y de los servicios. En el País Vasco tenemos el convenio que no teníamos que haber renovado, y mientras estábamos renovando, lo han imputado, inclinado los sindicatos, porque consideran que los hemos saltado a la lista de interinos. Y es algo como que alguien no ha entendido que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos viendo cómo desmarañamos esta maneja del trabajo para irlo viendo, ¿no? Porque ya hay un poquito de trabajo. Esa presentación os lo mandaré, hay muchas más cosas para hablar y hacer, pero bueno, estamos un poco en la línea que tenemos con el taller. Y bueno, te dejo que después es un poquito de voluntario que tiene que ser tan breve como la otra... Como las paredes. Entonces voy abriéndolo yo también porque lo voy a tener en la presentación. El voluntariado hemos elegido un poco, como vais a hablar ahora en la presentación, hemos cogido también esa idea, ¿no? De estar formando nuestras formaciones. Creo que eso es muy importante. Hemos, habéis oído hablar mucho en el encuentro de lo que estás leído y creo que desde el voluntariado es algo que también se puede hacer. El voluntariado, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que implica el voluntariado y luego, pues, dar unas pequeñas reflexiones de lo que es nuestro programa. Voluntariado y participación social que es solidaridad. Mirad, el voluntariado, por un lado, es tomar decisiones, ¿no? Poder tomar decisiones y actuar por cuenta de, por cuenta de cada uno de nosotros y nosotras. Pero, las personas que hacen voluntariado en la fundación tenemos que tener en cuenta este tema que hacemos. Esta idea que tenemos que hacer. Es importante que seamos conscientes de la situación social en la que vivimos, de todas estas situaciones de desfavorecidos, escritos y marginados. Y nosotros tenemos que aportar. Aportar de una manera altruista y solidaria a través del tiempo que podamos tener. ¿Vale? Y, como siempre, trabajar juntos es la idea, ¿no? Que trabajamos juntos para construir, Por un mundo mejor. Como a la vez que va pasando, yo lo he hecho ser rápido por eso también. Mirad, hay una ley nacional que ya que sobre ella partiéramos. La ley nacional vigencia ahora mismo es la ley que aparecía y la ley 42 para 2015 y definen claramente estas características que os ponemos ahí en rojo. El voluntariado tiene que buscar un interés general, un conjunto y parte de la libre, de la libre de dirección, de la solidaridad, como decíamos, de ser activo, de ser organizado también, pero, sobre todo, desde ese punto de vista que es de gratuidad, también tiene solidaridad. Dentro de, lógicamente, cuando sale en el 2015 la normativa nacional, la ley nacional, empiezan a surgir a partir del año 2015 por cada comunidad autónoma las leyes de voluntariado. ¿Veis que algunas son anteriores, por ejemplo, algunas del año político, entre los 90 y el año. Cuando eso sucede, lógicamente, esas leyes no es que se cambien, esas leyes de voluntariado siguen estando y lo que hacen es adaptarlas a lo que se dice en la ley nacional de 2015 y otras comunidades a partir de esa fecha empiezan a sacar las nuevas leyes de voluntariado. Ahí en la presentación podéis pinchar en ese enlace y se os abrirán las leyes de voluntariado de cada comunidad autónoma para poder ser. Yo os remito para conocer un poco cuáles son los derechos y los derechos de voluntariado pues que vayáis a ser ahí. Que no miréis también la mente en la ley de acción nacional y luego pues estudiéis también la vuestra de la autonómica. Y hay dos cosas que quería señalar también que los dos son muy importantes. Por un lado tenemos que entender qué acciones están incluidas en el voluntariado y qué otras no. En el voluntariado es importante que por ejemplo no entendamos que el hacer una beca o unas prácticas ya implica ser voluntarios o voluntarias. Eso está excluido del voluntariado. El voluntariado requiere que tú ejerzas en un tiempo libre ese interés por ayudar el bien común en conjunto en proyectos y en entidades y organizaciones tanto públicas como privadas en las que uno puede colaborar y ayudar. En nuestro caso en la fundación ¿de qué manera podemos ayudar? Muchísimas como cosas que es buena poner en valor. Digo que todo el tema de traducción de materiales nos viene fenomenal todo ese apoyo. Igual que en el tema de recursos de organizar todo todos los recursos que tenemos en la fundación y desde eso pues a todo el apoyo que también ya lo sabéis artistas muchas veces necesitamos también un soporte que desde el voluntariado se nos puede dar. Por eso quería también comentaros en qué consiste nuestro programa de voluntariado y participación social. Mirad el eje es fundamental que sea una participación activa social y activa y que lógicamente esté dentro del mar como bien hemos estado hablando durante nuestros días del derecho a la participación social y lógicamente dentro también de lo que ahora de esa agenda que nos lleva y nos está ya en estos años que es la agenda 2030 siempre con igualdad y desde el enfoque integrado de género. Los otros objetivos de voluntariado y de un címico por ahí os estáis viendo el puesto provincial educar en valores y mejorar la educación para la participación tenemos que estimular la responsabilidad social y la solidaridad. Esto que muchas veces aquí hablamos de responsabilidad pero de corresponsabilidad tenemos que introducir un poquito ese concepto de ser corresponsables como parte activa que somos de la sociedad y también huir de lo que siempre ha sido el adultocentrismo. Yo creo que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta a raíz del voluntariado. Y bueno ya os hemos dicho cómo lo podéis ir haciendo a través de los distintos programas que tenemos en la fundación necesitamos muchísimo apoyo la traducción y también lógicamente todo lo que es el tema de evaluación por ejemplo comunicación ayudarnos a poder difundir la difusión. Son aspectos que en la fundación todo el soporte de voluntariado nos es imprescindible porque es verdad que no llegamos a todo ya nos gustaría pero no podemos llegar a más. Y bueno ¿qué hacemos? El trabajo se realiza pues a través de la capacitación y la formación de las personas voluntarias de desarrollar un trabajo en red que consideramos es muy importante en la evaluación como os he dicho la sistematización y la creación de protocolos que llevamos en la fundación y luego también reflexionar sobre los distintos tipos de voluntariado sobre todo ahora en la que lo que consideramos que en el voluntariado hay que aportar innovación es muy importante aportar una innovación para que ese voluntariado como está un poquito por ejemplo el de la C2 está creciendo online ahora después del confinamiento eso ha sido uno de los tirales fundamentales para que el voluntariado pudiera seguir desarrollándose y de hecho es uno de los principios que también llevamos a cabo el tema de los microproyectos importantísimo también y luego pues bueno por concluir no se os olvide lo que hemos estado hablando de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible que hay a través de voluntaria o tanto los podemos desarrollar y bueno aquí representamos un poco los gráficos de la situación en la que la misma estamos por comunidades autónomas en el número de voluntarios y en el número tenemos o con las 80 personas que están en la lista porque hicimos una campaña para hacerse voluntarios en cierta creo que se apuntaron la mayoría de las personas de los hubo de dos o tres centros que se nos aportaron clavos enteros ¿no? bueno también lo que les hemos dicho hemos parado y hemos dicho que cada uno piense qué quiere hacer cómo y por qué porque uno se entusiasma y al final es nosotros no tenemos capacidad para todo el mundo ¿no? entonces pues sí que hay sitios que pues bueno que hay muchos menos personas voluntarias implicadas y otros es importante lo mismo que hemos dicho que es un gráfico pues de las distintas de las distintas tareas que se pueden llevar a cabo en el voluntariado desde las las ganas para la producción de la interpretación del apoyo pues a a programas o campañas como es y a la práctica y luego pues se está interesando más o menos pues desgracia la idea de todos los frontales que tenemos pues los que digan de unas tres horas es decir es decir pues decíamos un tiempo por eso también os quería decir que te lo he comentado el voluntariado no es algo que se haga de una manera esporádica ¿vale? el voluntariado se necesita que haya una continuidad y lógicamente dedicar un tiempo cada uno el mismo tiempo ya hemos dicho que es de dirección el tiempo que está dispuesto a dedicar y por eso que tenéis ahí a la semana de unas tres horas de cuatro a seis horas porque cada uno esté dispuesto a poder ayudar en este caso ¿no? de colaborar y bueno pues ahí tenéis los ODS que ya me aviso yo debo decir bastante que tenemos que implementarnos en todo en toda nuestra labor y bueno pues con esto creo que sobre todo hay una alineación que se 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 unifica estaba la parte de lo que tenemos en el programa Muse para la misma alineación prácticamente que en el programa Muse lógicamente la vamos a aplicar en el voluntariado estoy a vuestra disposición aunque os vamos a mandar información estoy a vuestra disposición en el correo de voluntariado ya sabéis arroba y luego ya todo junto fundación y de menú en un punto de la fe ¿vale? ahí podéis consultarme podéis decirme Jesús quiero ser voluntario voluntaria qué documentación tenemos que tener porque lógicamente los voluntarios tienen que hacer un compromiso de voluntariado hacer una firma en una declaración como que pues no no ande en un kilo ¿vale? y igual que la cero en cuanto a nosotros exactamente igual y todo eso lo necesitamos tener firmado y os otro día que me hagan ¿vale? ¿vale? ¿vale?